Hola amigos Pues hoy estamos en el puerto de Chuburná Hoy es la calentona de Escatán Como saben, yo no pertenezco a ningún grupo Sin embargo, este grupo es organizado por mi amigo Hugo Manzanilla Invitó a ser juez Ahorita como las 7 de la mañana Y hubieron algunas capturas Un par de robalitos, un par de jureles Y la modalidad de este torneo es que lo que se junte de inscripción Se va a repartir entre los tres primeros lugares Además de rifas y sorteos También yo di un patrocinio que es un portagomas Y unas gomas Z-MAM Les comparto una panorámica La punta Y la gente al fondo pescando Tienes prendida la escena de Escatán ¿La luz? No. ¿No ves? ¿Qué estás haciendo? Piensa. Está rosado. A ver, vamos a confirmarlo. El vértice de la cola. Exactito. A ver, súbele un poco la cola. Con tu mano. Así, así se puede. Cuarenta exactos. Cuarenta y dos, creo, ¿no? A ver. Cuarenta exactos. Cuarenta. Cuarenta exactito. Dilo a Hugo, si no se va a morir. Remójalo en el... ¿Con el jamu? En el jamu. Chéstenlo. ¿Un pelito a ver? No. ¿Quieres medirlo de todas formas? No, no creo que... No, no creo que llegue. A ver. Lo volteé hasta acá. No, no califica. ¿Devolución? El robalito. Pero está más grande. Este sí pasa. Creo que sí. Le estoy soltando mucho, ve. Este se va a soltar. Si me pendejo, se suelta. Si me pendejo, se suelta. Está cabrón, sin asistencia. ¿No? ¿Te vas a soltar? No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya sé que empiecen con sus mamás. No, ya. Si agarraste tu... ¿Flex? Sí, yo creo que... Con mi mano, 20 mide mi cuarto. Estoy segurísimo. Si mide... Si me paso... Lo remojan si les digo a vos que... Que venga. Tengo. Sí. Sí. Este viene como 42. Dile. Agárale la colita para que no... 42. ¿Cómo lo ves tú? 41 igual. 41, ve. No llega al... No llega al 42. No llega al 42. 41 y medio, pero no estamos tomando en cuenta los... ¿Los rojitos? 41. Los puntos 5. 41 entonces. 41. Vasco filter. 42o. 42 Isis en cuenta la resta de edits. Eenasow Bis instantly. 41. 44. 423著 computation La pluna de automación delango. 42. 45. 44. 45. 45a. 46. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si les gustan los videos suscríbanse activen la campanita compartanlos y estén pendientes que sigan las buenas pescas. Gracias. Gracias. Gracias.